LaRuta809.com Identificando lo nuestro Internet Radio La Ruta 809 está rompiendo Rompiendo la competencia Bueno hasta aquí deseándole a todos una muy buena, feliz pasquera Y un pronto año nuevo Gracias por el apoyo a la página, a nuestra página, a nuestra página Y como siempre de aquí Desde aquí para allá Juan Murillo, mucho amor, gracias Hola que tal, este es Willy May El que canta y encanta, estoy aquí con Juan Murillo Pasando la, no sé, el 24 de diciembre Disfrutándola, pasando la chile y con la familia Para toda la gente de La Ruta 809.com En el comentario Juan Murillo Willy May, espero el que pronto Roludo, Willy May, inclusive laRuta80.com Un saludo muy especial para DJ Marte Para DJ Coutinho, DJ Trueno Y para, y el guardo costales a las dos Ya tú sabes, estamos aquí en Vibola Oye mira eso, tócame aquí Tócame aquí, tócame aquí Mira que lo que hay La Ruta 809.com En Vibola ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dice aquí? La Chica Ruta de la Semana Una mamucha, tú sabes, una vaina bien Dice Master Ya tú sabes, le mandamos un saludito Y unas felicitaciones a toda nuestra gente dominicana Donde quiera que se encuentre En toda República Dominicana Y en donde quiera que haya un dominicano ausente Un saludito muy cordial De parte de Willy May, Juan Murillo Y laRuta809.com Identificando lo nuestro Y como digo yo Pati Momo Tras, duro castigándola